Buen día a todos y aquí pasamos al primer punto del pleno final que es que nos da cuenta de la aprobación de la liquidación de los ejercicios del 2018 y que un año más, y ya son muchos, liquidamos el ejercicio económico en todas las magnitudes en positivo. Esto quiere decir que la gestión y la administración de recursos públicos siguen la misma línea en todos estos años de nuestra gestión, una línea que permite reconstruir los números de la Ayuntamiento y invertir en la situación económica que nos van probar, donar la solvencia y estabilidad económica que necesitaba este sistema. Los números son los siguientes. Resultat presupuestario positivo en ganas de 1.470.000. Remanés de tesorería también positivo, 1.850.000 euros. El superávit de 913.000 euros, que como ya saben, se pueden destinar a inversiones financieras más sostenibles o a reducción de deudas. Y después, 219.000 euros para el gasto correr, financiando modificaciones de crédito de cualquier tipo. Unos otros datos importantes que aparecen en la liquidación es que, complemento de la estabilidad presupuestaria, complemento también en el límite de deudas, el máximo permiso, como saben, es del 110% y estamos en el 21,72%, complemento de la regla del gasto y también que el pagament aprové 12 de 26 días desde que se resta la factura en registre hasta que ya se han ingressado. Es donar costes, pero si volen hacer alguna observación eficaz y cosa no. Es cierto. El segundo punto es donar costes de reparos, solo es por la integración municipal. Hemos dado costes de reparos desde el 2018 al Tribunal de Contes y hoy lo hacemos también en el 3, que como saben, son 5 estériles. Entonces, pasemos al punto número 3, que también ha dado cuenta, que es la aprobación inicial de la modificación de crédito número 5 de alteración de los fondos de financiamiento. Es decir, se trata de que unas obras que han ido financiadas primero en la clase 35 pasen a haber financiadas por préstamo y otras que han ido financiadas por préstamo y otras que han ido financiadas por préstamo. Es decir, no cambia el import de cap projecte ni la subvención del Clas 135 ni el préstamo. ¿Algunya sensación? Sí, gracias, señor Alcalde. Como digo, es un procedimiento meramente técnico, no político. Es cambiar el esforzo de financiamiento y nosotros estamos de acuerdo. ¿Alguna cosa, María? Entenc que es una limitación. Passem al punto número 4, que es la aprobación inicial de la modificación de crédito número 6 de financiación de crédito extraordinario. Es una modificación para poder hacer una serie de actuaciones de mejora de caminos y vials y reparación de la pasarela de custa que hay en la plaza del carregador, pero un valor total de 96.000 euros. Es justificar que se trata de caminos que están en malestar y ha sido el mismo Consejo Agrario y recolza a ellos. Es decir, que es posible, al igual que arreglar la pasarela, antes de que arribar a la tercera. Sí, gracias, señor Alcalde. Como ha dicho usted, es una petición del Consejo Agrario, por lo tanto, nosotros ratifiquemos las sus decisiones. Y en la pasarela, efectivamente, este estío ya había muchos turistas que se queixaban del estado de la pasarela del carregador y, por lo tanto, es una ausencia, son obras raonables y en los preuos desfavorables. Sí, bueno, yo voy a ser un de los que me ha faltado para que se consigue, pero el Consejo Agrario ha preso esta decisión, que es posible que la pasarela de la pasarela y, por lo tanto, es posible que la pasarela de la pasarela y, por lo tanto, es posible que la pasarela. Recordadne, que es posible que la pasarela y, por lo tanto, es posible, pasemos al punto siguiente, que es el que dice, ratificación número 5, ratificación de la solicitud de ayudas en projectes de inversión que la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios de polígonoes, agrícoles y agrícoles tecnológicas, en càrrec al pressupost de la ejercicio de 2011. Aquí lo que hacemos es que le drim una línia de ayudas derivadas para mejorar y modernizar los polígonoes industriales, han demandado el máximo contemplado en las ayudas, que son 200.000 euros en actuaciones que tienen un doble objetivo en primer lugar, en una parte, mejorar los accesos en el polígono tener seguro la su accesibilidad para las personas que todos los días van a caminar allí, se han contemplado en el carrer Barón Alcadí y en el polígono han instalado en cámaras de seguridad conectadas a la policía local y no de discriminarles de eficiencia energética y en segundo lugar, se hacen acciones para mejorar la competitividad del polígono y hacer una nueva web que anirá conectada a la derivada pero hacer toda la información del polígono y que eso sea posible que otras empresas tengan instaladas así Entonces hemos hecho una buena propuesta para conseguir la ayuda y esperemos que nos facilite Sí, gracias señor alcalde Efectivamente el polígono entre todos han de hacer esfuerzos para apoyarlo Son 200.000 metros cuadrados creo que de sol industrial y lamentablemente pues el polígono es un polígono fantasma es un polígono desértico no es culpa de este ajuntamiento, es culpa de que han patido una crisis muy importante pero entre todas las administraciones hemos de ser capaces de mejorar los espacios industriales y sobre todo incentivar que vinguen nuevas empresas y que creen riqueza en nuestro pueblo El nuestro voto por supuesto es favorable Si no lo que sea favorable tengo que apuntar a la gente que va a preguiar este pleno es que no hay gente que está pasando de la gente que está en la gente que está en la gente que está en la gente y que está en la gente, es que no hay que hacer 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 Bueno, bueno, ya vamos Bueno, pues vamos Bueno, vamos Sí, lo que se demana son inversiones totalmente necesarias Como ya se ha dicho que han de revitalizar el polígono, que es una cosa que para ellos está polígono feo y costa que vinguen empresas y toda su ayuda lo reproduzca. No puede ser favorable, lo único que quiero decir es que queda de manera de entender mal gusto cuando se porta una cosa a plenari a base de la su forma de aprobación y ahí está en prensa que nosotros hemos hecho. Esta semana en prensa la noticia de que hemos demanado una cosa que es del plenari y está claro que hemos cumplido en términos de las expresiones de las ventas, el equipo de gobierno o aquellos alcaldías de la potestad de solicitar a expensar que después lo podemos renecer. Pero luego de que estos corres, ahora se aprobarán, pues ya se certificará como es que se está, porque es el problema de todos y no hace que lo aprobamos entre todos, no es que no va a entender que eso no es el plenari de gobierno que participó. Gracias. Pues contestant a lo primero, no lo hacemos así porque está muy bien la primera palabra, que es el pleno para ratificar esta solución que se ha dado en un termo militar, que se ha dado en un lugar más, en un lugar de las ventas y que no se puede rotar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como en la COSEBRE, como en los pasillos o en los poderes de las cosas, es decir hay una actuación que está ahí para mejorar algo que feía falta y que se está teniendo que separar y en cuanto a la aposta por la cerámica como vuelve a decir la regidora, claro que se ha apostado a más a más en un premio nacional de cerámica, de la utilización de la cerámica en espais oberts, por tanto creo que apostemos y además nos lo reconexen incluso a nivel nacional en premios a nivel nacional d'aquesta declaración entenc també que per un alimentar que aprovarem en el punt 6er, passem al punt següent, que és ratificació de la solicitud Programa Mics d'Ocupació, Formació, Escoles d'Ocupació, et formem per als membres del Parc Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral el Parc Territorial per l'Ocupació Maestrat Litoral, del que formem part amb altres municipis de la comarca han sol·licitat la creació d'una escola d'Ocupació i per altra any, tots els ajuntaments que formem part, hem de ratificar se va prendre la decisió per qüestions de plans i s'ha de ratificar Sí, gràcies senyor alcalde simplement dic que vostres haurien de prendre nota d'aquestos plans des del grup socialista hem reivindicat al llarg d'esta legislatura que allò que diuen vostres plans d'ocupació no són veritablement uns plans d'ocupació perquè després les persones quan deixen d'aquest pla d'ocupació que diuen vostès tenen millors aptituds per a insertar-se en el món laboral això ho hem calificat perquè no disposen ni d'una hora de formació a el que vostès diuen els plans d'ocupació és fonamental el reciclat i la formació de les persones per a que després se puguin insertar d'una manera positiva al mercat de treball per tant, vostès haurien de redissenyar els plans d'ocupació que siguin per a tots els perfils i que tinguin un component important de formació i de reciclatge educatiu Gràcies 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 podían colaborar a mejorar el seu cobre en el palacio, en el palacio y en el palacio. Y recordar también que hemos apostado y que hemos hecho escoles talleres a un montón de los alumnos de aquellas escuelas talleres, de estas escuelas talleres que hoy en día van a entrar en el mundo laboral y el medio de las escuelas. Entendé que, por verdad, pasamos el segundo, el número 8, que es la aprobación de la modificación de los estatutos del consorcio para la ejecución de las expediciones del Pla Sonal de Reciclos de la Zona 1. Si el consorci s'escriu a la Generalitat Valenciana, en la práctica no varia res. S'ocionarem igual por la Cunyara. Es només un canvi informal per a fer el cumpliment de la Cunyara. Sí, gràcies, señor alcalde. Los tres vots serán cobrados. Sí, por favor. M'agradaria votar a todos, ya que estoy a la pantalla de la justicia. Pero tengo que pregarlo, tengo que pregarlo para lo que veo al mes. Ya se lo acabamos. Ya se lo acabamos. Ya se lo acabamos. Ya se lo acabamos. Ya lo acabamos. Un cambio desde el estatuto no varía, no varía res. Y la exclusión que yo pique también allí, que es lo que aporta más ítems de la Asamblea de la Consorcia, es la exclusión de la Generalitat Valenciana. Sí, simplemente marquem el que diu la ley, que diu que els consors s'estan infectant escrits a una administració pública. Y la ley, que es lo que se le va a hacer, es que se le va a hacer, que es lo que se le va a hacer. Gracias. Gracias.